Yo soy un tipo tranquilo Que nunca se mete en nada Cuando me empijo en la vida Cuando me meto en la vida El que viene o de nuevo Y sin embargo en el barrio Ya tengo un lío formado Dicen que soy pertenciero Estoy desacreditado Y sin embargo en el barrio Ya tengo un lío formado Dicen que soy pertenciero Estoy desacreditado ¿Quién te quiero? Tú estás desacreditado Ay mira, yo tengo un lío formado Y estoy desacreditado Ven, me quiero prestarles desacreditado Ay que me critiquen, que me critiquen Ven, 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 ponle tu color Ven, me quiero prestarles desacreditado Ay que me miran por aquí Me miran del otro lado Tú lo ves Ven, ven, quiero prestarles desacreditado En esa rifa que tienes tú También estoy apuntado Ah ha ha Vendenciero, muestrales a crédito Ay, que cuela, cuela tu café claro Pa' que no viva su tabón Vendenciero, muestrales a crédito Ay, me mira por aquí, eh, eh Me mira por allá, eh, eh, eh Vendenciero, muestrales a crédito Ojo! Vendenciero, muestrales a crédito Vendenciero, muestrales a crédito Vendenciero, muestrales a crédito ¡Oh, chichera! Vendenciero, muestrales a crédito ¡Gracias! 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 Y todos los cubanos Corazón de risa y alma de Guarapó Ay, mi hermano Corazón de risa y alma de Guarapó Oye, que damo comida al ant strengthen y abrigo al desabrigado Corazón de risa y alma de Guarapó Vengan, que vengan, que vengan todos pa' acá y vengan a darme la mano Corazón de risa y alma de guarapo Corazón que llora, corazón que llora, corazón que soy tu hermano y vengo a darte la mano Corazón de risa y alma de guarapo Corazón, 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 corazón de risa señores, con mi alma de guarapo Corazón de risa y 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 alma de guarapo Hacemos llamados a todos los cubanos y alma de guarapo No llore y no llore y no llore y no llore como yo llore Y alma de guarapo Este mensaje pa' ti latino, latino mi hermano Y alma de guarapo Corazón de risa y alma de guarapo Corazón de risa y alma de guarapo Este mensaje del corazón y alma de guarapo Corazón de risa y alma de guarapo Tenerla ahí y no poder tocarla, acariciar su cuerpo como si fuera cristal que poco a poco se va empañando con mi cuerpo, con deseos de amar. Ser su dueño como nadie, darle un trato especial, donde su piel se confunda con mi forma de amar. Recorrer todo su cuerpo y volver a empezar para que resplandezca como una estrella más. Tenerla ahí y no poder tocarla, acariciar su cuerpo como si fuera cristal que poco a poco se va empañando con mi cuerpo, con deseos de amar. Tenerla ahí y no poder tocarla. Tenerla ahí y no poder tocarla. Y no poder tocarla. Tenerla ahí y no poder tocarla. Acariciar su cuerpo como si fuera cristal donde mis besos te lleguen a empañar. Tenerla ahí y no poder tocarla. Amantes, somos amantes y que es lo que deseo y no se va a poder Deseos de amarte y no poderte tocar Recorrer tu hermoso cuerpo por tus caminos misteriosos, mi guía será el corazón Deseos de amarte y no poderte tocar Si yo pudiera sentir tu boca, que al hablarme me provoca, me provoca Deseos de amarte y no poderte tocar Mi decisión la confieso, quiero seguir soñando contigo mi amor Deseos de amarte y no poderte tocar Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarle Una y otra vez, siempre volverá Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverá Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Y eso es me Y eso es peor Soy que no puedes, aunque 2021 Ya no te lleven No es más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Por favor no te arrepientas nunca de pedir perdón Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Sin sentir rencor un día fue por culpa de este amor Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Ten presente que tu amor fue importante en mi destino Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada Te extraño aquí en mi camino y te digo Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Olvidarme tú no puedes Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Ten presente que tu amor fue importante en mi destino Pretentas que la costumbre es más fuerte que el avance Aunque ya no sientas nada, te extraño en que mi camino hay, te digo Pretentas que la costumbre es más fuerte que el avance Gracias por ver el video No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad sería como negar Que el cielo se refleja en el mar ¿Por qué sufrir habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones que nos dañan por dentro? No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad sería como negar Que el cielo se refleja en el mar Porque somos tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos este gran amor? Te quiero, sí. No sé vivir sin tu amor Te di cariño, te di mi amor Y te entregué mi corazón No sé vivir sin tu amor Quiero que vuelvas a mí Yo no soporto estar sin ti No sé vivir sin tu amor ¿Por qué decirnos mentiras Si nos queremos y nos amamos? No sé vivir sin tu amor Diciéndonos mentiras Partiéndonos el alma tú y yo No sé vivir sin tu amor Ay, que no puedo vivir mamacita Sin tu amor Si no estás aquí, ¿qué sería de mí? Sin tu amor Ay, mi cama está sola, muy fría y vacía Sin tu amor No me dejes morir No me dejes así Sin tu amor Sin tu amor Y esto es sentimiento Sin tu amor Cuando tú sabes que es una hermosa La vida está llena de desengaños Cuando creo que he encontrado felicidad Me sorprende un golpe inesperado Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Si hoy me siento muy feliz Creo que lo tengo todo Por experiencia no me puedo descuidar Algo me está velando Para hacerme fracasar Algo me está por sorprender Con el desengaño Si hoy hay felicidad mañana puede ser tristeza No me cogen de sorpresa Los cambios que da la vida mamita Desengaños de la vida a mí no me podrán parar Cada día me toman fuerte buscando la felicidad Lleva tu vida con calma Trata de cogerla suave Escucha bien mi mensaje Y así tú podrás coserla Desengaños de la vida a mí no me podrán parar Cada día me toman fuerte buscando la felicidad Cada día me toman fuerte buscando la felicidad Seguindo Pero si no tienes no es tan pena Pero si no tienes no es tan pena Amigos que buscan lo que le conviene Mujeres que aparentan sin patizar Desengaños de la vida a mí no me podrán parar Cada día me toman fuerte buscando la felicidad ¡Mira que te lo digo yo! ¡Esa es la pura verdad! ¡Mira que te lo digo yo! ¡Mira que te lo digo yo! ¡Y mira como dice! ¡Mira que te lo digo yo! Gracias, vengo más fuerte, buscando la felicidad Gracias, vengo más fuerte